Comenzamos en nuestro continente. El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, considera que el fallo del juez Tomás Griesa, que autorizó al Citibank a pagar títulos bajo legislación argentina por 85 millones de dólares, remarca una vez más su parcialidad a favor de los fondos buitre. Recordamos que Griesa autorizó a pagar bonos con vencimiento en diciembre, pero postergó la definición por cuestiones de fondo para 2015, haciendo caso a la petición de los fondos buitre. Capitanich lamentó que por tercera vez el juez Tomás Griesa diera autorización a un banco a pagar los bonos bajo legislación argentina, y lamentó también que se haya postergado sin fecha la audiencia entre las partes, prevista para el 9 de diciembre próximo. Otra vez nos encontramos ante la autorización por tercera única vez, un relato bastante particular por parte del juez. En este sentido, el Ministerio de Economía establece que el juez Griesa autoriza a pagar por única vez los vencimientos de los bonos bajo legislación argentina en el mes de diciembre. Pero posterga la definición sobre las cuestiones de fondo para el año 2015, haciendo caso omiso, mejor dicho, haciendo caso favorable al pedido de los fondos buitres. ¡Gracias!